El atentado contra Augusto Pinochet intensificó la represión durante los días y meses que siguieron. Junio de 1987 fue el mes escogido por miembros de la CNI para vengar el fallido ataque al dictador. Magnicidio para unos, tiranicidio para los autores. El 7 de septiembre de 1986 a las 18.40 comenzó el operativo que duró alrededor de 7 minutos para asesinar a Augusto Pinochet. 11 heridos, 5 muertos, pero no cumplieron su objetivo. El general y su nieto resultaron ilesos. Inmediatamente las alarmas se activaron en la policía secreta de la dictadura. El cargado de inteligencia de la CNI le hizo saber a las autoridades que había mucho movimiento dentro de las comunidades. Muchos comandantes decían ellos, muchos comandantes dando vueltas. Entonces se dispuso a hacer un operativo como para que esto por lo menos se disolviera y no pudiera pasar lo mismo que había pasado antes. Nueve meses después vinieron las represarias del fallido atentado. El plan recibió el nombre de Operación Albania y tenía por objetivo los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez quienes atribuyeron el ataque a Pinochet. Es una redada que hace la CNI, ajustando cuentas, llamémoslo así, por el atentado a Pinochet. También hubieron muchachos que fueron detenidos y tirados al mar. Fue duro para nosotros, el golpe bastante duro. La operación, liderada por miembros de la CNI, comenzó la mañana del 15 de junio de 1987. En esta calle de las Condes, el frentista Ignacio Valenzuela fue baleado por la espalda. Posteriormente, los agentes estatales pusieron sus ojos en el también frentista Patricio Acosta, abatido en la calle Varasmena. Cuando cae uno de los nuestros, nos llega hondo. Y bueno, es el camino que elegimos. En ese sentido, no lloramos, sino que recordamos. Y teníamos que dar golpe por golpe. Pasada la medianoche, a cuadras del segundo asesinato, funcionaba una escuela de guerrillas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde dos frentistas fueron detenidos y posteriormente asesinados. Eran Juan Enríquez y Wilson Enríquez. Ya los tenían fichados, y de hecho llegaron a un lugar donde había una escuela de guerrillas. Y ahí hubo un enfrentamiento, desde adentro se defendieron, pero murieron todavía dos ahí en ese lugar. El 16 de junio, miembros de la CNI rodearon la casa de Julio Guerra en la Villa Olímpica, quien fue ejecutado. Horas después de ese mismo día, en la calle Pedro Donoso, en Conchalí, las víctimas fueron Ester Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quirós, Ricardo Rivera, Ricardo Silva, Manuel Valencia y José Joaquín Valenzuela. Se les detuvo y los que tuvieron alguna actividad como intención de oponerse fueron ultimados en el mismo lugar. Entonces, al final, los detenidos, los que estaban presos, que eran siete, los llevaron a un lugar que tenían ellos vigilado, como era donde la gente del frente se reunía. Y ellos lo tenían visto, cortaron las cadenas, los echaron ahí y los masacraron. A casi 30 años de la operación Albania, el ministro en visita, Hugo Dolmets, califica la causa como emblemática. En primera instancia, el caso fue visto por la justicia militar y, al tiempo, fue sobreseída definitivamente, ya que las autoridades hicieron público que los doce frentistas murieron en enfrentamientos. En el momento en que la justicia militar había sobreseído definitivamente a la causa, se envió a la Corte Suprema y la Corte Suprema revocó aquello, abrió la causa, la reabrió y designó ministro en visita a un ministro de la Corte Marcial. En 1998, el actual ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmets, era ministro civil de la Corte Marcial y, al ser el más joven de los magistrados, lo designaron a cargo de la Operación Albania o Matanza de Corpus Christi. Y después ya cambiamos la competencia y se volvió a la justicia civil y allí logramos, en definitiva, aclarar bien que había sido una actuación de las fuerzas policiales. En enero de 2005, el ministro Dolmets, en un fallo de más de 300 fojas, condenó a 15 miembros de la CNI de los 26 procesados. Entre ellos, al exdirector de la cúpula, Hugo Salas Wenzel, a cadena perpetua por el homicidio siempre calificado, y el mayor, Álvaro Corbalán, a una pena de 15 años y un día. Y bueno, lo quisieron hacer pasar por otra cosa, no por un exterminio. Pero la justicia determinó, en realidad, que fueron masacrados y torturados. El 28 de diciembre de 2005, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a los responsables de la muerte de los 12 rodriguistas. En agosto de 2007, la segunda sala del máximo tribunal confirmó el presidio perpetuo del general Salas. Gracias por ver el video.